Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso se trata del segundo episodio de The Order 1886. Continuamos justo en el mismo punto en el que nos habíamos quedado, después de habernos separado de nuestros dos compañeros y parece que estamos en el metro. Y cabe señalar que estoy grabando más o menos de seguido. Sigue siendo, o sea, esto lo estoy grabando el mismo día que se va a subir el primer episodio de The Order 1886, pero todavía no se ha subido. La policía metropolitana ha terminado de acordonar las zonas afectadas. Los cestinelas continúan con el barrido aéreo. Les alertaremos en caso de que avistemos a los pacientes fugados. Recibido. Pues eso, todavía no se ha publicado el primer episodio, por lo que no he podido ver un poco vuestra acogida y los comentarios que habéis puesto, obviamente. Pero tengo ganas, o sea, espero, ojalá, que tenga una buena acogida. Si no la tiene, pues tampoco pasa nada, obviamente, como siempre suelo decir. Pero sí que es cierto que me hace especial ilusión por ser el primer juego que tengo en PlayStation 4 y me gustaría que tuviese una buena acogida, pero bueno, espero que disfrutéis, que es lo más importante y a ver qué nos depara dentro de la experiencia de The Order 1886. ¿Hay algo por aquí? Vale, un segundito. Parece que es por esa zona. Por aquí no hay nada. No. Esto supongo que se comunicará con el otro lado, ¿no? Tiene toda la pinta. Miller, tienes que ver esto. Son policías, ¿eh? Una pelea, bueno. Una pelea es cuando... Al final dije que en el anterior episodio, cuando acabase, buscaría el nombre de Lafayette y al final no lo busqué. Pero bueno, no pasa nada. Atravesar. Remuévete hacia adelante para trepar hasta la cornisa. ¿Te refieres a esto de aquí o a qué te refieres...? Ah, sí. Vale, podemos movernos y todo un poquito, o sea, escalar y demás. Está bien, está bien. Bueno, al final, en el primer episodio, que lo había grabado antes de... ¿Saltó hacia allá? ¿Hacia la derecha? Sí. Lo había grabado antes de hacer la intro. Al final en la intro he decidido poner ese pequeño spoiler sobre esas criaturas que supongo que nos encontraremos más adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo que tú digas. La experiencia es un grado bonita. Y las canas también, aunque nuestro personaje no tenga canas. Oh, oh, esto lo he visto en un trailer. Y esto es lo que nos habían medio enseñado ya en el anterior episodio. Corrijo, más de uno. Sí, más de uno. Elimina a los licanos. ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia! Acaba cuando... Antes de que se recuperen. Vale, vale, vale. Voy, 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 voy. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, tampoco ha sido tan complicado. No, oigo más, oigo más. Ahí va, hay tanto. No, no, no. Uf, cuidado. Vale, rápido. Oigo otro por otro lado. Creo, me parece que había otro por ahí. Ahí estás. Oh, mira, justo, justo. Rápido, rápido, rápido. No, no. ¿Qué me ha pasado de largo? Ahí estamos. ¡Hostia! Este igual se ha vuelto un poco. Este igual ha tardado mucho en... Ah, no. Supongo que eso tenía que pasar, vale. Bueno, pues la cosa se pone interesante. Me gusta, me gusta. ¿En serio se ha escapado por aquí? Uf, las texturas del suelo... Bueno, ¿eh? Ay, no he llegado. Ah, para cargarme la puerta. Vale, 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 vale. Este arma parece que la puedes cargar. Así que es diferente, supongo. ¿Puedo ir por aquí? No, esta... O sea, la otra verja sí que se rompía, pero esta en concreto no se rompe. Vale. Vamos rápidamente. No sé si este arma se supone que le atonta o... Uh, 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 míralo, por ahí va. Rápido, rápido. Se está huyendo de nosotros, en realidad. Hombre, peligroso es, por supuesto, pero... Si huye, será que no tiene muchas posibilidades de... De vencernos. Y él mismo lo sabe. ¡Hostia! Tengo tiempo para disparar. ¡Hostia puta! Vale, 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 vale. Vale, bendito todo guardado. Pensaba que había que mantenerla cargada un poquito más, pero no hace falta cargarla tanto. Pensaba que requería más tiempo, pero no es así. ¿Qué tal? Menos mal que estás viva, ¿eh? Menos mal. Tampoco hubiese pasado nada, pero bueno. Capturar, quiere decir... Supongo, hombre, supongo que harán investigaciones con estos bichos o algo, ¿no? Bueno, no sabemos de dónde han salido, al menos hasta donde nosotros sabemos de la historia no tenemos ni idea. ¿Qué deberíamos hacer con él? Pruebas circunstanciales pueden engañar. Puedes creer que van en una dirección, pero en cambio el punto de vista tal vez descubra que conducen a otro lugar totalmente distinto. Por favor, no se guarde sus conclusiones, comisario. Primero la rebelión, y luego ese yaque, y lo del destripador, y ahora esto. Resulta curioso que Whitechapel se haya convertido en el epicentro de los últimos acertijos. Debemos investigar todas las pistas que haya. El consejo se reúne en dos días. Si nos hace el honor de presentar sus hallazgos... Estaré en Westminster. Por aquí, señor. Si me disculpen. Curiosa referencia a Jack el Destripador. Maldito tráfico de Londres. Mon general, ¿qué hay de los híbridos que huyeron por Hyde Park? Hay que perseguirlos. No. Menotre de bois es de le porcibre, monsieur. Marquis, no dejemos de los ingleses, y el nuevo continúe. Voté temeridad será requerir un momento importante. Muy mon general, atenderé a su consejo. Espero que entienda que por ahora esto debe tratarse como un asunto policial. Claro. A vosotros dos nos han dicho que hablar en un idioma que no conocemos... Se dice que la rebelión se refugia en los bajos fondos de Coychon. ...es de mala educación. Eso es lo que me preocupa. ¿Por qué si no habrían de reunirse allí tantos híbridos? Hay cosas que hemos de averiguar nosotros. Ya habéis oído al comisario, es una cuestión policial. Los caballeros no ceden su autoridad a los burócratas. Percival tenía razón. Trataremos esta cuestión en el consejo. Muy bien. Pues supongo que esto pone fin al primer capítulo. ¿El juego tiene diferentes capítulos? O igual, ¿no? Siglos pasaron. Espérate. Pero nuestra orden se ha mantenido inquebrantable en su sagrado deber... ...de preservar el equilibrio entre humanos e híbridos. Esa fue la misión del fundador, el rey Arturo. La mesa redonda. ...de salvado sea su nombre. Es cierto. ¿El Lord Canciller combatió junto a Arturo? Eso dice la leyenda. Pero hoy ese equilibrio está amenazado... ...por la llegada de una nueva epidemia. La rebelión. Mientras se permita que continúe su campaña de anarquía y terror... ...la infección licana que padece nuestra ciudad... ...se agravará cada vez más. El Lord Canciller coincidirá en que la misión de Whitechapel es de máxima urgencia. Whitechapel es un asunto de las autoridades. Cuando el noble Arturo decidió dejar de pagar el tributo al emperador Lucio... ...no se dejó desalentar por una cuestión de jurisdicción. ...ahórreme las referencias históricas, Sir Percival. He visto más historia de la que usted conocerá. Recordaré a los presentes... ...que las amenazas para la orden proceden de fuera... ...y de dentro. ...debemos permanecer unidos y alerta. Para impedir que los nuestros se vean contaminados... ...por los que desean destruir todo cuanto nos es sagrado. Nadie es inmune a la influencia rebelde. Imagino que el Lord Canciller no querrá cuestionar la lealtad de Sir Percival. Esta orden siempre ha apreciado el consejo de Sir Percival. Pero la crisis actual reclama prudencia... ...y esfuerzos conjuntos, no precipitación. Sir Percival tiene motivos, Lord Canciller. Tal vez haya que hacer algo con el asunto de Whitechapel. ¿Cuenta Lord Darwin con la bendición de sus iguales? Darwin... ¿Lord Hastings? ¿Lord Anglas? ¿Así es, Lord Canciller? ¿Charles Darwin? ¿Dónde podrías someter la pregunta al consejo? Muy bien. ¿Qué dice la orden de los caballeros de su majestad... ...sobre el asunto de Whitechapel? ¿Sí? ¿O no? ¡No! El no gana. Bueno, yo diría que ha habido un poco ahí de empate, ¿eh? Se levanta la sesión. La orden peca de exceso de prudencia. Esta calma me exaspera. Déjalo, Sebastian. Al cuerno. Sir Percival parece muy agitado. Debería saber que es mejor no distraerlo cuando está concentrado. Mira, ya puedo moverme. El Darwin al que estaba haciendo referencia era Charles Darwin. O sea, es que me di cuenta que hay un montón de referencias históricas dentro de este videojuego. No sé. Creo que han intentado incluso juntar demasiadas referencias porque... Nicola Tesla y Charles Darwin no fueron coetáneos, ¿no? Que yo sé. No sé. Bueno, igual me equivoco. Pero bueno. En fin. Vamos a continuar. Ya vemos que el canciller... Pues no... No parece buena gente, ¿no? Algo... Me da a mí que algo va a pasar tarde o temprano con el canciller. Hola. ¿No puedo hablar con el canciller? ¿No? Pues me voy. Pues no sé. En el juego entonces que pretende. Simplemente quiere que me vaya y ya está. Me ponen ahí a la chica esta con la que hemos estado en el anterior episodio. Que no me acuerdo de su nombre ahora mismo. Y al canciller... Hostia puta. Menuda vuelta que he tenido que dar porque estos retrasados no se mueven, ¿verdad? Así que si yo intento pasar por aquí, no puedo. ¿Verdad? Por esto doy la vuelta. O sea, he tenido que dar la vuelta a la mesa entera por vosotros. Pedazo de retrasados. Me voy. Enfadado. De hecho, parece que se ha enfadado, ¿eh? Joder, qué bien está hecho todo. Madre mía. En fin, sigamos. Supongo que ahora habrá... Bien. Tengo un asunto más urgente que atender. Como desee. ¿Cuántos van a hacer el viaje a América? Ah, Lord Barrett, Lord Darwin y yo mismo. He oído grandes cosas sobre el agamenón, Lord Hastings. Es el mejor que ha construido la United India Company. Les prometo una agradable y veloz travesía por el Atlántico. ¿Contaremos con usted en la botadura, Ser Lucan? Será para mí un honor verlos en la botadura, Milores. Ser Lucan, tiene un momento. Si me lo permiten. Alistair, sabes tan bien como yo que Whitechapel es la clave de estos disturbios y de todo. Mi opinión no importa. El Consejo ha hablado. Pocos usarían contradecir los deseos de tu padre. He de recordarte que todos obedecemos la voluntad del Lord Canciller. ¿Eres el caballero comandante? Haz que entre el razón. ¿Crees que una incursión en un baluarte rebelde es sensato? Lo considero un riesgo aceptable. ¿Estarías dispuesto a asumir toda la responsabilidad si se dieran circunstancias imprevistas? Que lo que suceda recaiga solo sobre mi cabeza. Whitechapel es zona prohibida. Al menos oficialmente. Otro que también parece bastante malo. No quiero tu gratitud. Quiero resultados. Sí. Como desee el comandante. De hecho, por si fuera poco, tiene una voz conocida como doblador. O sea, que será importante para la historia, creo suponer. Sí, vamos a entrar. Excelente. ¿Cuándo nos vamos? No estarás hablando de Whitechapel. Tu hermano ha autorizado un reconocimiento. Son hermanos. Haceos con lo que necesitéis. Isobel, ven. Isobel y Lucan. Hábleme sobre el Lord Canciller. Son hermanos. ¿Qué pasa? Ser Lucan y Lady Grain fueron adoptados por él. Así es. ¿Y por qué meterlos en esta guerra? Quizá quisiera recuperar la apariencia de su humanidad perdida. Al unirse a la orden, la decisión fue suya. ¿Qué pasa? Vale, venga. Con Dios, eh. Uh, sabía yo que este iba a ser importante. No he sido un sinvergüenza. No he conocido a hombre mejor. Confío en que tú, digamos, aportes algo de seriedad. Sebastián y yo hemos sido compañeros. Le confiaría mi vida. Cierta prudencia no estaría de más. Cuida de mi hermana. ¿Quieres? Eso, ¿eh? No hay hombre en el reino capaz de impedir que Isabel se salga con la suya. Sin duda. ¿Pero qué más puedo hacer? Os deseo buena suerte. Ese hombre va a ser importante para la historia. La voz que tiene... Es un problema de... Bueno, no es un problema, pero normalmente... Ah, ¿le tengo que seguir a este hombre? ¡Ah, Tesla! ¡Uy, Tesla! Nikola Tesla, el inventor. Que creo que en este juego participa como para darte armas y demás. Al más puro estilo de Da Vinci en Assassin's Creed, por ejemplo. Pues... Mola. ¿Qué novedades tenéis para mí? Varias cosas e intrigantes, si se me permite. Qué jovencito es, ¿no? Supongo que sería... En su primera etapa. Aunque insisto que no creo que es coetáneo a esta época. Igual sí, me equivoco, no lo sé. ¿Hay más noticias sobre el asunto de Grosvenor Square? La policía está investigando. Todo el santo día. Licanos, en la puerta principal de la United India Company. ¿Qué opinas? Mayfair ya no es lo que era. Esta parte es bastante de conversación, hay mucho que hacer, pero bueno. Lo que muchos, bueno, laboratorio de Tesla, catacumbas de Westminster, lo que muchos conoceréis sobre todo es la bobina de Tesla, es lo más conocido de Tesla. L2 y R para aceptar los detalles. Sí, claro. Si eso estaba haciendo. E identificar objetos distantes. Vale. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo le va a tu amigo Edison últimamente? Oh, Edison. ¿Por qué? Ese hombre es idiota. Le ha dibujado como si fuese un chivo. Que gane el mejor. Tu amigo Thomas. Muy bien. No me había fijado, o sea, hostia puta. Me doy cuenta por la parte de atrás y no me doy cuenta por delante que eso lo había dibujado. Estaba mirando la fotografía de Tesla y no de Thomas Edison. Curioso, hay un montón de referencias históricas. Que como digo, no sé si exactamente son correctas en cuanto a la fecha. Lo dudo mucho. Será más bien una aproximación, pero me parece curioso. Me parece muy curioso, la verdad. O sea, está trabajado en ese aspecto. Mola. Para ser un mundo de fantasía dentro de lo que existe. Como quien dice. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto supongo que serán inventos reales de Tesla. Y será como una especie de referencia. O igual no. No sé. Nada, ¿no? Venga. No, déjalo. Hombre, lo de investigar los objetos y demás... Tampoco es que sea muy importante. Está bien. Es algo original. Bueno, original o original, no. Es interesante porque demuestra cositas, pero tampoco son importantes para la historia. ¿Qué pasa con esto? Con ese cerdete. Aquí supongo que probaremos armas ahora, ¿no? Me da... Me da la ligera sensación. No sé si me habré dejado algo, pero... Bueno, voy a acercarme a la bobina. Otra vez los mismos balones. No sé si al tocarle... Imaginaos que me mata al tocarle y se acaba la partida. Ya está, ¿no? Sería gracioso. Esto es lo que hemos visto antes de... Ah, no, esta no es. Perdón. ¿Qué es esto? Menuda antigua ya. Puesta creer que hayamos usado estos comunicadores. Ah. Comunicador. Vale. Maravilloso. Ahí estaba lo de Edison y Tesla. Y yo creo que no hay nada más, ¿no? Pues vamos a seguir. Uy, tú no eres Tesla. Tesla eres tú, perdón. Tesla, ¿qué? ¿Hablamos? Estoy aquí. Dime. Cuéntame. Ah. Interactúo. ¿Qué me vas a dar? ¿Una hoja de asesino? Interesante. Esta máquina transforma la pobre corriente continua de Edison en mi corriente alterna, muy superior. Es muy útil para sobrecargar y anular determinados sistemas eléctricos. Vale. Nada más complicado que un corrector de tubos de vacío equipado con unos enganches de bronce. Ah, y un elegante estuche de cuero. Lo típico. Yo no lo hubiese hecho mejor. Tiene una pequeña cantidad de mercurio. Cuando se alinea el mercurio, la máquina se activa. Ajá. Yo me hubiese gustado más la idea de una hoja de asesino, ¿eh? Al más puro estilo Da Vinci con Assassin's Creed, pero no pasa nada. Convertidor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué? Bloquea el mercurio entre las agujas. Mantén el E3 para bloquear el tubo. Ah, vale. Mantén. No. Ahora, vale. Supongo que eso lo utilizaremos más adelante. Quiero suponer. Y ahora estamos aprendiendo a usarlo. Toma. Oh, un arma. ¿Ves? Esto me gusta más. Esto me gusta más. Impresionante. Siempre has tenido buen ojo para las armas. A esta le he puesto una mira telescópica. Ideal para largas distancias. Sería un honor que probase su eficacia. Con gusto. Vale. Eh... Ah, que puedo examinarlo. Sí. Sí, me encanta examinar objetos, ¿eh? Juego. O sea, me encanta que tengan tanto detalle los objetos, pero... Eso es. Déjame usarlo. Bueno, tampoco estaba tan lejos la... No sé. Si me explico. Eh... Disparamos al... Ahí estamos. Perfecto. Buen tiro. ¿Qué dispara? Ah, no. El cerdo no me deja. ¿Qué? Ah, que tengo que seguir disparando más veces. ¿Eso qué? Para alternar el aumento de la mira. Ah, vale. Esto ya me parece mejor como una mira telescópica. Y para fijar... Ah, el más puro estilo de cualquier... Sí. De cualquier shooter. Mantener la respiración. No diría mal. Algo de discreción. Me encargaré de ello. Bueno, ¿quieres conocer alguna otra de mis criaturas? La oferta es tentadora, pero debo volver con los demás. Claro. El monocular que encargó el general Lafayette está ahí, sobre la mesa. Me encargaré de ellos. Ajá. Bueno, pues llevamos 25 minutos y tampoco ha pasado mucho. Hombre, a ver, al principio del episodio ha estado bien por el tema de los híbridos. Imaginaremos el barrio por parejas. Isoben, Lafayette y tú, tomad High Street desde el sur. Galahad y yo avanzaremos desde el norte. ¿Por qué no va el francés con Galahad? Madmoissel no se fía de mí. Le prometo portarme como un perfecto caballero. Prefiero que me proteja. Alguien más experimentado. Ah, ahora sí, ¿eh? Creía que sabías cuidarte sola. Muy bien. Irás con Galahad. Puede que Madmoissel me permita demostrarle algún día mi habilidad. Algún día. Recordad, entramos en territorio rebelde. Los insurgentes estarán furiosos por nuestra incursión en Whitechapel. Después de lo que descubrimos en Mayfair, nuestro objetivo es el Hospital de Londres. Es raro pensar que los licanos encontrarían santuario aquí, ¿verdad? ¿De verdad crees que los rebeldes están colaborando con los híbridos? El Lord Canciller está convencido. Yo tengo mis dudas. ¿Confía usted en alguien, mon general? No aceptéis nada. Cuestionaroslo. Con ese lema he sobrevivido siglos. Nada está permitido. O sea, ¿todo está permitido en la desverdad? O algo así era. ¿Cómo era el lema de Assassin's Creed? ¿Nada desverdad todo está permitido? Es que me he recordado tanto eso que acabé de decir. Y la parte de la de Da Vinci. Sí, que... A mí no me valéis en gabacho, que yo no entiendo gabacho, ¿eh? Pues vamos a continuar. ¿Esa botella se ha movido sola? Ha habido una botella que se ha movido sola, pero bueno. ¿Puedo mirar por aquí un poquito e investigar y demás? Uy, sí que puedo investigar. Y tanto. Bueno, chicos, ¿eh? Nos vemos. Hasta luego. Me voy de fiesta aquí a algún barrio que haya por esta zona. Uy, pues mira, puedo mirar cositas por aquí. Uy, 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 uy. Pues sí. ¿Qué es esto? Carl Benz. Eh... Wunderbar es... Claro. Ah, la... El coche de Benz. Ay, espérate. ¿Puedo darle la vuelta a esto? ¿Puedo darle a girarlo o algo? No, no me deja girarlo. Fijaos, hay un montón de referencias históricas. Pues no sé. El primer coche de Benz, no sé exactamente de qué año es, pero... Por ahí, por ahí, ¿eh? Bueno, no... A eso no se le puede llamar coche exactamente. Es más un... Prototipo de automóvil. Pero digamos que sí. Finales... Del siglo XIX. O sea, 1880. Sí. Pues perfectamente podría ser coetáneo. Qué cantidad de referencias. Está muy bien logrado eso, ¿eh? Bueno, por aquí no hay nada. He investigado todo. Hola, ya estoy de vuelta, ¿eh? Ya me he ido de fiesta y he vuelto. Vamos a continuar. Tenemos por aquí. Bueno, el juego... De momento parece casi como una película. O sea, conversación, conversación, conversación. Punto de acción. Hay a quien no le puede gustar. A mí me gustan este tipo de cosas. O sea, me gusta, obviamente, también más jugabilidad. Pero no hago ascos a este tipo de... De hilo argumental o forma de estructurar el juego. Y espero que lo disfrutéis, obviamente. Que es lo importante. Un momentito, ¿eh? Que voy a mirar que hay por aquí primero. Aquí debería de poder hacer algo, ¿no? No puedo... ¿Veis que hay algo para coger ahí? Pero ¿cómo puedo...? ¿No puedo romper esto? De ningún modo. Ni puedo sacar las armas, ni nada. Pues... ¿Y por aquí tampoco hay una entrada? Espérate un segundo. No, por aquí no hay entrada. Pues no sé. Supongo que podemos entrar más adelante. Voy por aquí primero. Bueno... Nos veremos en el hospital. Mantente alerta. ¿Entendido? Pero esta chica no venía conmigo. O yo me voy con el francés, entonces. Por un segundo pensaba que la chica iba conmigo. Pero parece ser que no. ¿Qué? Ah, tú sí que lo puedes abrir y yo no. Bueno, pues me das un momentito que voy a ver qué es esto. Una pipa. Sí. Curioso. O sea, que hace poco ha tenido que ser dejada aquí. Vale, pues sigamos. O sea, el detalle que tienen los escenarios, que tienen todos los objetos que hay, está muy bien hecho. La falleta. ¿Especcionar? ¿Qué pasa con la manzana? ¿Se la vamos a lanzar en serio? ¿Le vamos a dejar cao al...? Ah, no, no. Simplemente es para llamar su atención. Vale. ¡Eh! ¡Pama! Uy, que están peleando. O sea, igual tendría que meterme yo aquí a pararlos. ¡Señores! Está sangrando como un cerdo degollado. Veo que le importa poco a los de la orden, les importa bien poco esto, ¿eh? No te levantes, imbácil. A ver, ¿hay que ir por abajo o hay que ir por arriba? Por abajo parece que se puede ir. Por arriba también. ¿Por dónde hay que ir? ¿Por dónde hay que ir? Vamos por aquí primero. Es que por aquí parece que es como, sí. Da la sensación de que por aquí va a haber algo más importante. Pues un momentito. Que eche un vistazo por el otro lado. Este, menudo hostia que le ha tenido que meter porque no se levanta. A ver, ¿qué tenemos aquí abajo exactamente? O simplemente son dos caminos... Que llevan al mismo sitio. Uy, ¿cómo está esto, no? Hola. Estáis como que muy jodidos, ¿eh? A ver. Una nota. Cuatro peniques. Inspeccionar, examinar... Deliverance of the... Es como una especie de... Bueno, afuera ponía shelter, refugio, pero esto es más bien como... No sé si es un refugio, pero sí. Una especie de... No me va a salir la palabra. Bueno, no pensión, porque esto no se le puede llamar pensión. Pero ya me entendéis. Un sitio para que duerma la gente y demás. ¿Y qué tenemos aquí? Ah, me lleva al mismo sitio. Vale, pero desde otro punto de vista. Sí. Ese era el otro camino, vale. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué son esos gritos? Eso es, mis hermanos. Luchar. Uníos a nuestra causa. ¡Abajo la reina! ¡Abajo la reina! ¡Abajo el imperio! ¡Abajo el imperio! ¡Abajo la reina! ¡Abajo el imperio! ¡Abajo el imperio! ¡Abajo la reina! ¡Abajo el imperio! ¡Oh, nos han visto! ¡Hombre, llamamos un poco la atención, ¿no? Con las pintas. Sí. ¡Vamos! Llamamos un poco bastante la atención con las pintas que tenemos. Pues yo digo que la desgracia es el imperio. Entra en el hospital, atraviesa el callejón. Venga, vámonos. ¿Por aquí puedo? ¿Por aquí quepo? ¡Ah, pues sí, que pasé! ¡Dios mío, que estrecheces! ¡Qué susto, coño! ¡Dale, dale! A ver, ¿qué pasa si interactuamos con la chica esta? No hay por qué tener miedo. ¿Cómo ibas a ver que era el destripador? ¡Sólo era un tío más! ¿Qué? ¿Perdón? ¿O a otro anoche? No lo sabía. Deje la amesión. No lo sabía. Está bien. Ya estás a salvo. ¿Quieres decir que el que acabamos de... Bueno, no matar, no está muerto. Pero lo hemos dejado inconsciente es Jack el destripador? ¿O este era tu chulo que te estaba pegando por... Por... No sé. No sé, muy bien. Bueno, si eres Jack el destripador, pues te has llevado una buena. Jack el destripador, ya sabéis, un asesino... Bastante conocido. Bueno, un asesino. Era más que un asesino, un mito. No es que no existiese, sino que nunca se llegó a saber exactamente su verdadera identidad. Curioso. Ataque en My Fair. Bueno, pues no nos interesa tampoco ponernos a leer aquí el periódico, pero está un... O sea, tiene artículos elaborados y todo. El juego tiene detalle en esos aspectos. Que si alguno le apetece, pues puede ponerse a leer lo que pone. Hombre, hubiese sido genial que vienes ya traducidos, ¿no? Completamente. Pero bueno. Por pedir... Todo es pedir. Ganzúas Stanford. Mantén pulsado L2 para accionar el cilindro y exponer la posición del pivote del bobin. Mientras pulsas L2, gira lentamente R hasta que la vibración disminuya en la línea de corte. Y... Vale. Ahí. Es una mecánica de espiar el truquillo. Pero sí, al principio me ha costado un poco porque no digo, ¿qué estoy haciendo? Vale. Lo típico. Típico minijuego de ganzúas de la mayoría de juegos de sigilo. ¿Qué tenemos por aquí? Atraviesa el callejón. ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Eh! No se permiten armas en este establecimiento. Si quiere quedarse, déjela aquí. Bien sûr, monsieur. De hecho, justo estábamos buscando el ropero. Aquí. Diviértase, señor. Tranquilo, monsieur. Estamos... Hace imperativo un rápido examen. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué algo! ¡Se hay, señor! Oxbells musés. Las bellas... Musas. Pero el ox no sé exactamente lo que significa. ¿Qué es esto? Bueno, lo iremos dejando aquí. Llamamos ya a 35 minutitos. Una foto de una mujer. Zelda. No sé si es una pequeña referencia. Bueno, Zelda es un nombre. Yo conozco a gente que... Bueno, no es que conozca a gente, sino que... Por ejemplo, la hija de Robin Williams, el actor, el cómico que murió. Bueno, pero él se lo puso precisamente por el propio juego. Pues no sé si Zelda es un nombre aparte del videojuego. Si no es una buena referencia a la saga. ¡Uy, señorita! Señorita. Está usted un poco... Señora. Un poco fresca, ¿no? Vaya. Bueno, pues... Yo creo que nos vamos a quedar aquí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Todos los videojuegos tienen que tener siempre un... Uy, podemos jugar y todo. Uy, uy, uy. Espera, espera, espera. ¿Se puede jugar en serio? Los cuervos de Londres se están organizando. Es un... Vale. Por un segundo he pensado que podíamos jugar o algo. Digo, bueno, mira, no estaría mal. Pero no. Pues nada. Parece ser que los cuervos son los rebeldes estos y están montando algo. O preparando algo. No hay ningún espectáculo ni nada por aquí. Pues creo que lo vamos a dejar, ¿eh? El burdel es un buen lugar para dejarlo. Espero que os haya gustado. El episodio. Muchas gracias por haberlo visto. Sed felices. Y nos vemos mañana con el siguiente video de The Order 1886.